Refaccionaria y taller El Tío. Tenemos las mejores marcas, instalaciones y el equipo más calificado. Violencia en el noviazgo es el tema. El tema surge en coordinación con los trabajos que estamos haciendo con la Oficina Regional de Derechos Humanos para la atención a las mujeres, adolescentes y muchachas que salen embarazadas por acoso sexual, que se considera violencia en el noviazgo. Y veamos entre la Comisión y Club Iguanes Navajoa un programa para poder llevar una serie de pláticas a preparatorias y a universidades para que conozcan sobre todo a las mujeres los derechos, los derechos de la mujer, los derechos de los jóvenes y los pongan en práctica y puedan prevenir estos casos, prevenirlos. No condenamos el hecho del embarazo, pero sí estamos viendo un poquito de ver una de las causales mayores que es el acoso sexual, la violencia en el noviazgo, la que origina las consecuencias en adolescentes en el embarazo. Estamos trabajando juntos. Somos, de hecho, también CESNAP participa con apoyo logístico en este proyecto. Club Iguanes Navajoa como promotor y difusor. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su oficina regional, por parte del licenciado Ramón López Piña, son los ejecutantes de las pláticas. Bastantes escuelas hemos visitado. Las escuelas que han dado mayor impacto en la cuestión del programa es COVAX y Universidad en la Normal Superior. Nosotros vamos y ofrecemos las pláticas. Este es el trabajo logístico que nos corresponde a Iguanes, ir a las instituciones a ofrecer la serie de pláticas que traemos en coordinación con Derechos Humanos para que jóvenes conozcan sus derechos, sobre todo mujeres, y puedan prevenir casos. Y se las ponemos en charola de plata, como dicen. Es cuestión de que el director sea asertivo para la difusión y la promoción de estas pláticas. Iguanes puede hacer la labor solo, pero necesitamos a alguien que sepa y que respalde, que dé a conocer sobre todo los derechos de los seres humanos, derechos de jóvenes, niños y personas adultas. Entonces, qué mejor que el licenciado Ramón López Piña, que es el coordinador regional de los Derechos Humanos, sea él el portavoz de los mismos derechos que la gente conozca a través de lo que tiene obligación o derecho de recibir. Ahora, empezando el ciclo escolar, queremos empezar y estamos queriendo abarcar un poquito más. Tenemos pensado trabajar sobre temas de bullying para que la gente conozca y para entrar a la área que es primaria, secundaria. Refaccionaria y taller El Tío, Pesqueira 1505 Sur, casi enfrente del Seguro Social, 642-422-1333.